... Saludos, viernes 15 de julio, la información en 4 minutos en Digital 28 Almería. Esta es la imagen del día, el mundo despierta hoy conmocionado... ...por el atentado ocurrido esta noche en Niza, donde han muerto por el momento 84 personas. Así, Almería ha guardado un minuto de silencio a las 12 del mediodía... ...para mostrar su más enérgica repulsa hacia este nuevo atentado. También es noticia hoy la reunión mantenida entre el alcalde de la ciudad... ...y el defensor del pueblo andaluz y la decimoquinta jornada de rol... ...que se va a organizar entre los días 29 y 31 de julio... ...y donde colabora la Diputación Provincial. Ya se lo contamos al inicio de este informativo. A las 12 del mediodía se ha hecho silencio en Alcaldía... ...donde el primer edil, acompañado por los integrantes de la Corporación Municipal... ...han expresado su más enérgica repulsa por el atentado ocurrido anoche en Niza. Los presentes han guardado un minuto de silencio en recuerdo de las 84 personas... ...que han resultado muertas y un centenar heridas, 18 de carácter crítico... ...después de que un hombre embistiera con un camión contra cientos de personas... ...niños, adultos y familias completas... ...que se encontraban disfrutando de los fuegos artificiales... ...en el Paseo de los Ingleses, que conmemoraban el 14 de julio... ...fecha en la que se produjo la toma de la Bastilla. El camión de 19 toneladas irrumpió a toda velocidad de la Rambla Costera... ...y avanzó dos kilómetros arrollando a su paso a los turistas y ciudadanos... ...que se encontraban en la calle. El conductor, que tenía una pistola, disparó varias veces al tiempo que manejaba el volante. Finalmente fue abatido por la policía. Y seguimos con la página municipal, porque Ramón Fernández Pacheco... ...recibido al defensor del pueblo andaluz, Jesús Maetsu... ...a quien ha trasladado su disposición, tanto personal... ...como la del Ayuntamiento de Almería, a colaborar y trabajar conjuntamente... ...en aquellas cuestiones que son de interés y de preocupación... ...para el conjunto de la ciudadanía... ...y son competencia directa de la administración local. Fernández Pacheco y Maetsu han subrayado su intención de mantener... ...una relación fluida entre ambas administraciones a partir de este encuentro... ...en el que se han repasado diferentes asuntos que afectan a la capital... ...y que se encuentran en la agenda de ambas administraciones... ...como la situación en la que se encuentran las familias... ...que han reconvertido en casas improvisadas... ...los garajes de unas viviendas del Puche Sur... ...propiedad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía... ...el ente instrumental de la Consejería de Fomento y Vivienda... ...de la Junta de Andalucía... ...para el desarrollo de las políticas de vivienda y suelo de la comunidad autónoma. El alcalde que ha estado acompañado por el concejal de Presidencia Manuel Guzmán... ...ha trasladado al defensor del pueblo andaluz... ...la predisposición del consistorio para poner todo de nuestra parte... ...para encontrar una solución a este problema... ...como se ha venido haciendo hasta ahora... ...a través de la comisión creada con la Junta de Andalucía... ...para tratar el tema. Les contamos también que el Área de Deportes y Juventud de la Diputación... ...patrocina las decimoquintas Jornadas de Rol de Almería 2016... ...organizadas por la Asociación Cultural Juvenil Ludere Aude... ...y se van a celebrar en el Palacio de Deportes de Vícar... ...entre los días 29 y 31 de julio. Estas jornadas son un lugar de encuentro de jóvenes con un interés común... ...disfrutar de su tiempo libre de una forma sana, enriquecedora y divertida. Se dirigen a los jóvenes de la provincia de Almería... ...y a todos aquellos que nos visitan desde las diferentes provincias... ...durante la época estival. Las Jornadas de Rol Ex Mundis iniciaron su andadura en el año 2001... ...con dos propósitos principales. Mostrar a la sociedad la realidad de estos juegos... ...y ser un punto de encuentro de todos aquellos jóvenes aficionados... ...a las actividades de estrategia y simulación... ...de dentro y fuera de nuestra provincia... ...siendo actualmente un referente a nivel nacional... ...y las más antiguas en Andalucía. A lo largo de estas 15 ediciones se han contado... ...con la colaboración de la Diputación de Almería desde el año 2006... ...y para el presente año se han incorporado el Ayuntamiento de Vicar... ...y otros colectivos como la Asociación Aesir... ...o la Asociación Arcana Códex. Este es un evento sin ánimo de lucro... ...que reúne a aficionados de toda España... ...durante un largo fin de semana... ...en el que se suceden las partidas y torneos de todo tipo de juegos... ...rol de mesa y en vivo... ...cartas, tablero, estrategia, simulación... ...y también un conjunto de actividades paralelas... ...que incluyen bailes medievales, tiro con arco o esgrima. Conocemos ya la previsión meteorológica para hoy viernes. Cielos poco nubosos o despejados... ...con intervalos de nubes bajas, matinales... ...temperaturas sin cambio, salvo las máximas del interior... ...que descenderán, vientos de componente este... ...aumentando a fuertes con rachas muy fuertes... ...en la costa sur y en el entorno de Cabo de Gata. Ponemos punto y final aquí al tiempo de la información... ...nosotros continuamos trabajando... ...e informándoles en www.almeriakanal28.es... ...buenas tardes, buen fin de semana y buen inicio de vacaciones... ...para todos aquellos que la escogen a partir de ahora... ...nosotros nos vemos, eso, a la vuelta de vacaciones.